¿Quién pudiera vivir, ángel mío? Confundido en tu fiel corazón y alejarse por siempre y no verte y así sufrir por tu amor. Sin un rayo de luz y esperanza, sin más fe que tan solo morir. El desprecio tan solo me alcanza. Tal cual yo te he venido a sufrir. Tal cual yo te he venido a sufrir. Tal cual yo te he venido a sufrir. ¡Suscríbete al canal!